Bueno, bueno, tú sabes que estoy, te puedes suscribir a mi canal. Van a aparecer en mi blog. Te puedes suscribir a mi canal. El blog de YouTube. Somos los Team Broccoli. El bolso de mierda. Mario, come, come. ¿Quieres ir a montarlo? ¿Quieres ir a montarlo? ¿Quieres ir a montarlo? ¿Quieres ir a montarlo? Muy bien. Muy bien, si no tomen, que comen. Cuántas cosas. Es bien, lo que quieras, están más chiquitas. Gracias. ¿A dónde quiere que las pases?